Hola palitas, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, el video más esperado Rafa Espino junto a Esbit810, que a Esbit lo hemos reaccionado cuando tenía el otro canal Lo que habríamos sido, así que... Me quité los midos para no pisarte y se llenó de sangre el camino de rosas Besó mi dolor no por amor al arte, sino por no dedicarle un te quiero otra boca Me pasé tragando mariposas, mi cabeza un desastre, mi cora es un embalse donde flota la derrota Los recuerdos que en la casa te dejaste no te caben en la caja que ahora bajas con tus cosas Llevo una escalera de dolor en el casino y el amor solo pierde quien apuesta Le dejé mi vida quien me la quitó, un adiós con un silencio de respuesta Me he perdido tanto que perdí la cuenta, la solución a la ecuación era que restas Me cegó la luz del brillo de tu ausencia, por eso la nostalgia que me queda no es la nuestra Que ya estaba marcado en nuestro sino, un afrenta, un lamento sin ruido, un camino de vuelta, una alerta, un sentido prohibido Una treta, una grieta al destino, ya que nos queda todo tan cercano lo digo Esto es lo más lejos que te escribo del olvido Ahora que te recorren otras manos y pensar en todo lo que habíamos sido Si quieres poder y por más que te quiero no puedo cambiar el destino Por si nos volvemos a ver, siento no saber apagar los sentidos Yo que he navegado en tu piel, pero era solo otro barco de papel Si cuando quisiste jugar a perder, nos perdimos a ver lo que habíamos sido Guau, Rafa, qué pasada con vos O sea, es increíble cómo te llega al corazón frase tras frase, no Eres poder y por más que te quiero no puedo cambiar el destino Y al amor que firme ya le sobra el pincel porque no pinto nada contigo Con mi vida seguiré y porque iba a volver a buscar un porqué Si fuiste tú la que jugaste a perder y perdimos a ver lo que habríamos sido Conocí una diosa del amor como Venus y se convirtió en Atenea después de unos años Quise caminar y no llegué demasiado lejos porque al otro lado de la calle iba con un extraño Las lágrimas cubrieron el asfalto, las rodillas cayeron rápido y empicado Las piernas hundidas en la marea del llanto y el corazón reventado por presenciar ese acto Tiene un aire, la voz tiene un aire a Rafa, el G Tiene ahí como medio, no sé, a mí me parece, chicos, guau, qué increíble Y también hace mucho que no lo traemos al canal Y también hace mucho que no lo traemos al canal Que no eres lo que mostrabas cuando decías que me amabas por encima de cada una de tus metas Querer es poder y por más que te quiero no puedo cambiar el destino Por si nos volvemos a ver, siento no saber apagar los sentidos Yo que he navegado en tu piel pero era solo otro barco de papel Si cuando quisiste jugar a perder nos perdimos a ver lo que habríamos sido Querer es poder y por más que te quiero no puedo cambiar el destino Y al amor que firme ya le sobra el pincel porque no pinto nada contigo Con mi vida se... Por más que te quiera... Uy, no, chicos Por más que te quiera no puedo cambiar el destino Guau, chicos, no, te parte al medio esta frase Y de ahí por qué iba a volver a buscar un porqué Si fuiste tú la que jugaste a perder Y perdimos a ver lo que habríamos sido Oye Rafa Espino Esito hecha uno cero, eh Perdimos a ver lo que habríamos sido Lo que habríamos sido Pero bueno Toca mirar adelante No, chicos Qué colaboración tan increíble Qué es brutal O sea El hecho de que haya vuelto Rafa Y que haya hecho esta colaboración tan increíble Posta La me Que La letra El video El beat No, no Es que Las frases también que te llegan al corazón Y te parten Te hacen llorar literal No tengo más nada que decir Me re encantó Nosotros nos volvemos a encontrar en un próximo video Pero hasta entonces No dejes de sonreír y disfrutar la vida Bye